Convocado aquí para hablar fundamentalmente sobre este cargamento, esta donación de 1.100 kilos de pescado, no se había dicho 1.400, pero en realidad eran 1.100 kilos de pescado que fueron donados por vecinos de nuestra provincia, de la costa, que hicieron la pesca y fue trasladado aquí por otros vecinos, también con apoyo del gobierno provincial, que fue trasladado en un camión térmico a la ciudad de Esquel y llegó antenoche. En el momento de la llegada de ese camión a nuestra ciudad, la municipalidad hizo controlar por el área de bromatología el estado de los pescados y inmediatamente, una vez descargado, mientras se descargaba se empezaba a procesar el pescado. El pescado venía sin procesar, con todas las vísceras adentro, porque como fue hecho en una situación excepcional, no se hizo en origen esto. El pescado fue procesado aquí en Esquel y guardado en heladera. Al día siguiente, previo a la entrega del pescado y a su distribución, hicimos hacer un nuevo control. Ya había algún indicio que nos marcaba que teníamos que volver a hacer algún control. Y, bueno, profesionales de provincias, de la municipalidad, coincidieron que ya después de esas 24 horas aquí en Esquel y, pese a haber estado en frío, no estaba en condiciones de ser consumido ese pescado. Por lo tanto, en el día de hoy ya se dispuso llevarlo a la planta de residuos, a darle el tratamiento final, pero no puede ser distribuido el pescado. Yo quiero destacar que pese a esto, por los horarios, después los técnicos les van a poder decir mejor los detalles, pero el viaje para traer pescado con las vísceras desde la costa hasta aquí es un viaje largo. Esto produjo ya un proceso interno y, bueno, no pudo... Toda la buena intención que hubo, bueno, traernos el pescado hasta aquí para que puedan comer los vecinos de nuestra ciudad, no pudo aprovecharse. Pero lo que sí es importante destacar es que prima la salud de nuestra gente y por eso es que lo hicimos controlar debidamente y, bueno, al no poder ser ingerido por la gente, no puede ser consumido por los vecinos de Esquel, se dará el proceso, el tratamiento final. Y quiero agradecer también a todos los que han trabajado, porque esto ha sido toda una movida solidaria con un producto que es complejo como el pescado, pero más allá de eso quiero destacar la buena voluntad y la predisposición de todos los que han trabajado para que esto pudiera haber sido aprovechado aquí en Esquel. Lamentablemente no pudo ser así, pero, bueno, el agradecimiento y el reconocimiento a todos los que estuvieron atrás de esto hay que hacerlo. ¿Cómo fue organizada esta llegada del pescado Esquel? ¿Y a dónde estuvo tal vez el problema por el cual no se pudo llegar a consumir? Esto fue organizado desde Rawson. En principio era una pesca que era para que los vecinos de la costa puedan inmediatamente consumir este pescado y como la pesca había sido buena decidieron traerlo aquí también y distribuirlo en todo el resto de la provincia.